Un tema importante, que justamente lo enuncio ahora, es que un tema importante y difícil para los socios es que a partir del principio de mes le comienzan a llegar todos sus impuestos y servicios, y bueno, el tema es dónde abonarlo, porque hay muy pocos sistemas de cobranza habilitados acá en San Carlos. Lo que se implementó a partir de hoy es pusimos un buzón afuera de la Mutual para recibir todo lo que es boletas de impuestos y servicios que venzan a partir de ahora. El socio puede pasar en algún momento que salga y dejarnos en un sobre cerrado con su número de cuenta, las boletas, y después nosotros, bueno, al vencimiento lo vamos a procesar. Es una manera también de evitar esas colas que se ven, y aquel que tenga una cuenta, facilitarle, digamos, pagarle sus impuestos y servicios, ¿no? Claro, estamos hablando, por ejemplo, luz, agua, gas, todo tipo de impuestos. Exacto, y servicios. Después nosotros internamente los vamos a procesar en la medida que lleguen los vencimientos, ¿no? Pero bueno, eso es muy utilizado en la Mutual, hay muchas cuentas de ahorro, hoy no se los podemos recepcionar, así que pusimos ese buzón para que directamente el socio lo deje ahí en un sobre cerrado, ¿no? ¡Suscríbete al canal!